BELGARCHO 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 VOLVIÓ NA CANTIDA DE GENTE COMO LA GENCHE DE RIDA Bueno gente, antes de empezar el video como hacemos siempre, tradicionalmente quiero pedir disculpas por algo que pasó en el video del Superclásico no quiero justificarme pero uno cuando ve el Superclásico es el video, es el partido más apasionante y tuve una frase desafortunada que fue usar la palabra mogólico como insulto hacia el arquero Batalla cuando se come el gol contra Boca, claramente yo cuando vi el video o sea, no vi ningún comentario yo al ver el video me sentí muy me chocó, no me gustó porque yo en ningún momento considero que esa palabra es un insulto, pero bueno tampoco me quiero escudar, pero en el momento del partido las pulsaciones van al máximo aunque lo estés mirando y la verdad que en ese gol que Batalla se come no sé por qué me salió decir esa palabra como insulto cuando yo considero que esa palabra no es un insulto como todos mis compañeros acá, mis amigos consideran que esa no es un insulto así que bueno, quiero pedir disculpas por haber usado esa palabra como insulto cuando yo sé que eso no es un insulto y bueno, ahora empezamos el video como siempre River jugando la Libertadores hoy con bastante suplentes tincho y bueno, hoy le tengo fe a Melgarcho vos sabés que hoy le tengo fe, boludo y pusimos su pleno ah, la gente quiere saber si se va a grabar Bocañul o si ya el campeonato se suspendió completamente no, no, Bocañul se va a grabar se tiró Pimiez, te dije, fue toda la mierda los malos que se graba el sábado, pero bueno oh, batalla bien, batalla no vamos, vamos eh, Roca le pegás de atrás no, eso es Roca no, eso es Roca te están detentando gol 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 Te pone el mejor delantero de todo el campeonato Lo superiste porque no tenés aguante Vendidísimo, tengo la campeona de Rivas Perdí ese campeonato y me muero Vamos, vamos, vamos Pégale Pégale ¡Malladita! ¡Malladita! Esta copa la tiene, la tiene en el bolsillo Ya se la pusieron en la revera Andá, andá anticipando Acá, acá la libertad Te mata, Mati se mata Puta la libertad de te mata Que ojalá, mentiroso Ojalá Así todo, si ganara el otro a Libertadores Le faltan dos para alcanzar Mentiroso que es, boludo Ojalá, dice boludo No querés ni el pedo que gane, boludo Rivas al estar ahí, por Rivas o San Lorenzo Si te cruzan Rivas o San Lorenzo Por San Lorenzo Por San Lorenzo Que lo único que le pregunta es uno de U Ahí está ¡Vamos, batalla! ¡Gol! ¡Sos un pelotudo de mierda! ¡Te patearon una vez! ¡Pelotudo! La tecla de Tincho ¿Vos te viste cuenta? Desde que empezó el campeonato River ganó todos los partidos Pero siempre le hacen goles Yo pensé que entraba el arquero completo y todo ¡Boludo! ¡Sí! ¡Boludo! 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 Entraba con pelote y todo me moría ¡Bolazo! ¡Boludo! ¡Qué bien arquero! ¡Ahí está! ¡Gol! El Pipa El que tenía que hacer para arriba ¿Qué hizo el defensor? ¡Mina! El que tenía que hacer contra arriba no lo hizo No, no me parece No, no me parece No, la batalla no tiene Increíblemente 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 no tiene la pica de la batalla No lo tiene nada que hacer Y el primero se lesionó ¡Qué raro! Una vio en 19 mal No, no, no Se trabó la pierna Los Luis Mayada juntos es una combinación terrible La pista Te comiste 2 de Musa Y ahora ha tenido 2 de Musa ¡La 2 grande de Musa! Igual el empate y sigo la copa ¡Ah! ¿Qué fue? ¡Ah, bueno! ¡Fedió! ¡Bol! ¡Te lo dije! ¡Una! Ahí se le va Hay casi que decir a dos pinchos Se lo siguen acá ¿Viste que te di que 3 a 2? ¡Masamos! Tristísimo 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 ¡Termina de comértela de Musa! ¡Vale! 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 Nadie le hicieron lo de arriba Nada Es igual Muy bien River Muy bien nuevamente ¡Uh! Otro partido ganado de River Otro partido ganado de River No paramos de ganar Y 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 ahora viene Boca Contra Nules Partidazo Boca Nules Partidazo va a ser ¿no? No se lo pierdan No perdí esa partida No bueno estoy contento Porque ahora estoy empezando a jugar un poquito más Y se lesionó a Casco Y le voy a hacer ruchar el puesto a Casco Así que estoy feliz Están mareados Presentamos 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 En la figura Primero el grupo definitivamente Si mira bueno Si me volvés a callar Se te va a pudrir todo A vos Te voy a echar a vos Y a todo lo que... A Clos Y al Chavo Fu Que viven relatando partidos Lo vamos a echar a todos Que es la última vez que... A mi me callan eh Porque yo soy el mejor jugador de la historia de River Play Y el mejor 3 que existe desde que aparecí De que Gallardo me metió Y el que diga lo contrario Que se vaya a ver el campeonato Si gracias a Dios El muñeco voodoo que le hice a Casco Surtió efecto Y ahora voy a jugar yo Y estoy muy feliz por eso Y bueno El sábado nos vamos a juntar todos A ver como Boca sale campeón Porque le va a ganar a Nules claramente Porque juega muy bien Tiene un Virginia y un Peruzzi Que están con todo Que se... Que no jugaron el domingo pasado Los guardaron para este partido Así que... Así que bueno Los queremos ver Dale, besitos para Mati Kai ¿Te vienes de ahí? No, si, estoy bien Tengo la 9 Estoy feliz con eso La 9 es mía Todos harán goles Pero ¿Quién tiene la 9? ¡Ja! Yo tengo la 9 Así que ahí Cuando pregunte ¿Quién tiene la 9 de River? Tiene la Rondo Sí, sí, la Rondo Así que soy feliz Hoy no pude hacer un gol Pero no me importa Porque yo tengo la 9 Y la 9 es mía ¿Y qué número tiene Alario? La 13 Yo tengo la 9 ¿Qué número tiene Druzi? La 11 Pero yo tengo la 9 Así que bueno Le quiero mandar un beso a todos los 9 ¿Te faltó el gol? Sí, boludo Me faltó el gol, claramente O sea, me enrotras algo Que me doy cuenta que me faltó Por eso te hablo del 9, bobo Pero bueno, sí Me faltó el gol Si querés que te diga eso Que no le puedo hacer ni un gol a Medgar Está bien, lo digo No le puedo hacer gol ni a Medgar Fui la compra más desastrosa de River en 10 años Viene Archubio y después vengo yo Pero bueno, listo Si querías que lo diga, lo digo Si, viene Logro Fabián y Archubio y yo Forro Pero bueno, así que bueno Y Bordagaray que no fuimos a la vez Pero bueno, si te gusta que diga todas esas cosas la digo Que te fuistes a la vez Chau, no debo, besito